La ucraniana Lina Svitolina dio la gran sorpresa en la rama femenil del abierto de China, tras eliminar a la número uno del mundo la alemana Angelique Herber en dos sets con parciales de 6'3 y 7'5. En los cuartos de final la tenista de Ucrania enfrentará a la australiana Daria Gabrilova. En otra sorpresa la china Zhang Shui, número 36 del ranking internacional, derrotará a la número 5 la rumana Simona Hale por 6'0 y 6'3. Por lo que se refiere a la rama varonil, el español Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final tras superar al francés Adrian Manarino en dos sets con parciales de 6'1 y 7'6. El rival del número 4 del mundo en los cuartos de final será el búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminó al francés Lucas Poguil por 6'7, 7'6 y 6'4. Los ganadores de la edición del 2015 fueron en la rama femenil la española Garbine Muguruza y en varonil el serbio Novak Djokovic.